una bandera de lucha contra la corrupción. El país quiere saber por qué se lleva un caso como el de Mardo para llenarle su investidura parlamentaria y el caso de Mario Silva no se ha ventilado, el audio de Mario Silva, que fue propuesto por mí ante la Asamblea para su investigación. Y el propio presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, lo negó él, fue el que dio la respuesta negando definitivamente. Un audio donde se dice y donde específicamente quiere saber el país si es verdad que está llegando nuestro compañero Richard Mardo. Aquí está, dando la cara, dando la cara. Y como él mismo lo ha dicho, sin derrotas. Gracias, porque eso de ayer no es una derrota ni para nosotros ni para el compañero. Entonces, en ese audio de Mario Silva se señala entonces que, y eso es lo que quiere saber el país, y lo que fue negado por el propio Diosdado, donde él está acusado como manejador o jefe de una red de corrupción que maneja puertos, que maneja CENIAD, que maneja distintos organismos del Estado. Eso fue negado. El país quiere saber lo de el... sobre los casos de corrupción relacionados con el Bolívar 2000, que es uno de los primeros que fue denunciado durante este régimen. El país quiere saber el caso de Pudrebal. El país quiere saber sobre el caso del Vandes. El país quiere saber sobre el caso de la mafia de la cabilla. Al jefe de la mafia, denominado Rey de la Cabilla, fue puesto en libertad Luis Velázquez. Y que por razones humanitarias, mientras tanto vemos cómo se pudre Simón Obis, por ejemplo, en muriéndose tras las rejas en la cárcel. Y no es posible que se le otorgue una medida humanitaria. El país quiere saber sobre los expedientes del gobernador del Estado Bolívar, Rangel Gómez. El país quiere saber sobre la profundidad y el calado del mar de fondo que tiene el cartel de El Hierro. Donde hay ya detenidos y donde no se terminan de ajustar, de acumular los expedientes. El que está abierto por Caracas y el que está abierto por Bolívar, porque allí hay una manipulación para poner en libertad a los extorsionadores, a los corruptos involucrados en este defalco, en esta extorsión y en esta quiebra de las empresas. El país quiere saber sobre el caso concreto de la mafia del aluminio. El país quiere saber sobre el caso de los fondos de pensiones de los trabajadores de PDVSA. El país quiere saber cómo es que en el caso del Bande hay presos en Estados Unidos y aquí no hay ni siquiera abierta una investigación. El país quiere saber cómo es que hubo juicio en Estados Unidos por el caso del malotín de Antonini Wilson y aquí no hay ningún tipo de investigación. El país quiere saber cómo es que una denuncia del monje de la economía, de este señor Jordani, Jorge Jordani, del propio gobierno, que dijo ante todos los medios de comunicación que aquí se perdieron más de 20 mil millones de dólares por la vía del CIME en empresas fantasmas, en empresas de maletín y de papel y aquí no hay una sola investigación. Todo eso lo quiere saber el país. El país quiere saber por qué no se investiga el caso Maclet, que es escandaloso y que relaciona incluso oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales. El país quiere saber por qué de las 17 denuncias que se le hicieron a Diosdado Cabello una vez que sale de la gobernación del Estado Miranda, no hay ningún tipo de investigación. Y ese es entonces el gobierno que pretende tomar al compañero Mardo como una bandera en la lucha contra la corrupción. Eso ratificamos, lo calificamos como un acto de inmoralidad, como un acto de cinismo y en los casos en la parte legal ya el compañero lo va a abordar. Y el segundo aspecto que quiero relacionar con este caso grave, muy grave para el país, muy preocupante para el país, tiene que ver con el fraude que se le hace a la democracia. Como un tribunal supremo vestido de rojo, como un tribunal supremo cuya recién salida presidenta defendió el el las la esa el carácter de no separación de poderes, esa tesis que yo no sé de dónde la sacó esa ese tribunal que funciona con suplentes y no con magistrados permanentes que deben ser nuevamente designados, ese tribunal es el que pide entonces medida de allanamiento contra la inmunidad de nuestro compañero parlamentario Richard Mardo. como es eso hay un acto definitivamente de fraude allí a la democracia hay un acto de fraude a la democracia cuando al compañero al pueblo de Aragua se le impide tener la representación en la persona de Richard Mardo cuando él es echado de la asamblea nacional y por supuesto un fraude tan vulgar que incluso la misma solicitud hecha ayer ya lleva no sólo la separación del compañero del parlamento sino la inhabilitación de su actividad como político bien es la rueda de prensa que se está desarrollando en estos momentos y en las cuales están presentes 32 diputados de la oposición en la asamblea nacional dando su apoyo a el diputado Richard Mardo escuchemos con esta información perdón regresamos el pase nuevamente los estudios adelante bien herado del valle